mejorando nuestras vías impulsando nuestro futuro en el marco de los preparativos para celebrar los 485 años de nuestro querido distrito de santa maría del valle se están realizando importantes trabajos de mantenimiento vial en zonas clave de nuestro distrito mantenimiento en la avenida la república se están llevando a cabo labores de mejora en la bajada al estadio y cementerio asegurando un acceso más seguro y eficiente para todos carretera en el sector con chumayo se ha puesto en marcha la intervención en esta vía fundamental para la conectividad de nuestros vecinos y el desarrollo de la región estos trabajos son posibles gracias al compromiso y liderazgo de nuestro alcalde señor wilson palomino quien junto con su equipo está dedicado a mejorar la infraestructura vial para garantizar un transporte más ágil seguro y cómodo en nuestro distrito santa maría del valle se prepara para su aniversario con un enfoque en el progreso y bienestar de su gente sigamos construyendo juntos un futuro mejor para todos porque con wilson palomino avanzamos juntos